Muy bien, ¿cómo están? De forma sencilla vamos a hacer un vídeo sobre Major y Gordon, ¿sí? Y su teoría de los patrones funcionales. Bien, para recordar, ¿sí? Major y Gordon fue una enfermera norteamericana que desarrolló un enfoque sistemático para evaluar la salud de los pacientes y en esto de, bueno, evaluar a través de este enfoque sistemático cómo se encontraban los sujetos de atención, elaboró la teoría donde se van a describir 11 patrones funcionales que permiten realizar una evaluación integral de la salud de la persona con la que vamos a estar trabajando. ¿Cuál fue entonces o cuál es el objetivo de la teoría de Gordon? Bien, evaluar la salud integral de la persona, identificar problemas de salud actuales o potenciales y comprender mejor el comportamiento de los pacientes para ofrecer cuidados personalizados. Entonces, ya va a hablar de los 11 patrones funcionales. Lo que vamos a hacer a continuación es comenzar a hablar de cada uno de estos patrones funcionales, ¿sí? Por ejemplo, el patrón funcional número uno del que va a hablar es de la percepción y el manejo de la salud, donde analiza cómo se percibe y maneja al paciente de su salud y en este lugar se van a incluir hábitos preventivos, estilo de vida y adherencia al tratamiento y al uso de servicios sanitarios. Por otro lado, el segundo patrón funcional que va a mencionar es el de el patrón funcional nutricional y metabólico, donde se va a evaluar la ingesta de alimentos y líquidos, así como el estado nutricional de la persona y en este paso se va a observar el peso, la hidratación y cualquier problema relacionado con la alimentación que la persona pueda tener. En tercer lugar, nos encontramos con el patrón funcional de la eliminación, donde se evalúa las funciones de eliminación, tanto intestinal, urinaria como cutánea, donde se va a identificar problemas como el estreñimiento, incontinencia o transpiración excesiva de la persona. El cuarto patrón funcional tiene que ver con la actividad y el ejercicio, y en este paso se va a examinar el nivel de actividad física y de ejercicio, el tipo de actividades cotidianas que realiza la persona, donde se va a incluir la movilidad, el uso de ayudas, de bastones y llenar de ruedas, por ejemplo, y la tolerancia a la actividad que la persona pueda llegar a tener. En quinto lugar, vamos a hablar del patrón funcional del sueño y descanso, donde se evalúa justamente la calidad y cantidad de sueño de la persona, y en este lugar se va a incluir patrones de descanso y si el paciente siente que duerme lo suficiente o tiene problemas de insomnio. En sexto lugar, tenemos el patrón funcional cognitivo perceptual, donde se evalúa la capacidad del paciente para pensar, recordar y percibir, y donde se van a incluir la función sensorial, como la vista y el oído, y el nivel de conocimiento sobre la situación de salud de la persona. En un séptimo lugar, tenemos el patrón funcional de la autopercepción y autoimagen, donde se examina cómo el paciente se ve a sí mismo y se incluyen aspectos emocionales, psicológicos, de autoestima y cómo se siente el paciente con su cuerpo. En octavo lugar, tenemos el patrón funcional rol y relaciones, donde se analizan los roles sociales y las relaciones del paciente, y esto va a incluir la satisfacción con sus roles familiares, laborales, sociales, y las redes de apoyo disponibles, como pueden ser en este caso hoy día las redes sociales. En un noveno lugar, tenemos el patrón funcional de sexualidad y reproducción, donde se examina la satisfacción sexual, comportamiento sexual y los problemas relacionados que pueda tener la persona sobre la sexualidad, y en este espacio se van a incluir las funciones reproductivas y las preocupaciones sobre la intimidad que pueda tener nuestro sujeto de atención. En un décimo lugar, tenemos el patrón funcional de adaptación y tolerancia al estrés, donde se evalúa cómo el paciente maneja el estrés y las situaciones difíciles, y en este espacio se van a incluir estrategias de afrontamiento y la capacidad para resolver problemas, y el patrón funcional número 11 tiene que ver con los valores y las creencias, donde se examinan los valores personales, las creencias espirituales y culturales de la persona, y también se analiza cómo estas creencias influyen en las decisiones sobre la salud y el bienestar de la persona. Bueno, ¿cómo entonces se pueden aplicar estos patrones funcionales dentro de la enfermería? Bien, por un lado, cada patrón funcional va a proporcionar información clave para la evaluación integral del paciente, y por otro lado, podemos dar un ejemplo de la aplicación, ¿sí? A ver, pensemos lo siguiente, evaluar a un adulto mayor, con estos 11 patrones funcionales nos va a permitir identificar problemas de salud y planificar un cuidado personalizado. En otras palabras, si yo utilizo el PAE para poder realizar un diagnóstico de enfermería, puedo basarme en los 11 patrones funcionales que acabamos de mencionar y pensar, bueno, ¿qué patrón funcional está alterado? Y en relación a ese patrón funcional que esté alterado, voy a, bueno, identificar algún tipo de problema y planificar los cuidados que yo le pueda brindar a las personas que se dan cuidados de calidad. En conclusión, entonces, son beneficiosos estos patrones funcionales ya que facilitan la recolección de datos para realizar un diagnóstico de enfermería preciso y nos ayudan a planificar y ofrecer un cuidado de enfermería de manera integral. Gracias.